En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Hey, mi gente hermosa, todavía seguimos aquí en Buena Noche, señores, con las informaciones, recuerden que les dije, tenemos dos sesiones en esta transmisión especial de Buena Noche desde Nueva York. Vamos a continuar porque surge un nuevo estudio, señores, recuerden, los dominicanos votan, y mucho, y en masa, de verdad que sí, sobre la política en los Estados Unidos, realizado en diversas comunidades, o mejor dicho, con la participación de todos los votantes, sin importar qué bandera sea, y resulta que hay, bueno, este informe trae datos increíbles. Ojo, mi gente, mayores de 50 años, la mayoría, señores, no creen ni en los republicanos, ni en los demócratas, hay, y puede ser que se vayan de manera independiente a sufragar en las próximas elecciones. Iniciamos, o mejor dicho, continuamos con informaciones en Buena Noche. En Nueva York, a pesar de los problemas sociales, comunitarios, económicos, y otros, sus residentes están activos en política y más exigentes que nunca. Cabe destacar el resultado de un reciente estudio que asegura que los votantes neoyorquinos son mayoría los que desean identificarse de no ser de ninguna plataforma política y, por el contrario, se declaran independientes. También es bueno citar el informe de la AARP Nueva York que revela que residentes de la Gran Manzana y el sur del estado le están dando la espalda a los partidos republicanos y demócratas y especialmente mayores de 50 años que son los que con mayor frecuencia se están registrando como independientes. Para muchos expertos esto debe ser tomado en cuenta, sobre todo porque también algunos de estos estudios también revelan que son la mayoría personas mayores de 50 años los interesados en sufragar por lo que llaman la atención a los candidatos para que preparen bien sus propuestas tomando en cuenta a estos adultos que sin lugar a dudas y según estudios serán los llamados a decidir en la mayoría de las elecciones no importa la comunidad. Cabe recordar estos resultados datos de las autoridades electorales del estado de Nueva York que han confirmado que actualmente hay más de 13 millones de votantes registrados 5 millones 225 mil 185 de ellos en la Gran Manzana y aunque la amplia mayoría simpatiza en los partidos demócratas y republicano con 3 millones 101 mil 902 y 632 mil 557 respectivamente en los cinco condados la tendencia más actual aclara que cada vez más neoyorquinos se han estado registrando como independientes y los mayores de 50 años principalmente del sur rechazan a los partidos principales y se han venido sumando a los comicios bajo la categoría de sufragantes independientes una cifra de independientes registrados que aumentó en un 14.4% y según estudios de Gotham Government Relation incluye a personas de los cinco condados es un estudio señores pero dicen muchos expertos que los políticos deberían de prestar atención a esto ¿por qué? porque realmente señores esto dice mucho esto dice mucho ¿cómo anda? la preferencia pero no obstante a eso la inconformidad o la aceptación la realidad es que Estados Unidos pronto vienen las elecciones señores y es bueno que los políticos tomen en cuenta cada cosa y sepan bien como dice este reportaje presentar sus mejores propuestas para que puedan ser elegidos bye bye gracias por la atención prestada mañana los veo aquí nueva vez desde Nueva York para el mundo su servidor Aracelis Carvajal buena noche en buena noche un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York de Aracelis Carvajal